Yo no soy ese chiquillo que evapora y vendiendo lo que no hay que vender y fumando Yo solamente te hablo de... yo solamente te hablo de la realidad de este mundo Yo solamente te voy a vender dos gramos y tú me pillan, no me pillan y me echan la culpa por tu mierda Si te has que metes por ahí, esta base solo es de mi primo y yo solamente lo rapeo para que lo entiendas mejor Aquí haciendo un letrón todas las noches, usando el boli todas las noches, llegando todas las noches Para dormir temprano, para levantarme temprano e intuidizar el mundo como herramienta de visión Yo solamente voy así, solamente te rapeo, sí, pa' que tú no entiendas mejor que yo Porque tú no sabes sacar esto el aprovecho, tú no sabes sacar un aprovecho Tú no sabes tener la vida como de esto, la vida queda mal si tú no sabes llegar al cielo Tú no sabes decirle a esas estrellas que no sabes vivir Solamente soy un rapero, solamente voy contigo, solamente voy a tu barrio porque yo lo defiendo Mi ciudad, yo solamente defiendo todo lo que hago cada noche, cada día Tú no sabes tampoco que me estás contando una paranoia como un camión Solamente voy a ese sitio, a este círculo de rodeo y ahí te reviento como tú me enseñaste a creer Con 15 años yo no creía en nada de la pura realidad, yo no creía en esto de la religión Hicieron cristiano solamente con bautizarme, hicieron cristiano y yo no sabía lo que era eso Hasta que no se hace uno mayor y lo comprende, nadie sabe lo que tú quieres hacer Eso tiene que cambiar, el bullying se nabó que en el ciclo 21 Gente se conecta más a internet y tiene más accesos a cosas y a noticias más cercanas Yo solamente te hablo en mi letra, que lo entiendas solamente Gastando los bolis todas las noches antes de irme a dormir Tú no sabes lo que yo te hablo, tú no sabes como yo me llamo La mente te dijo eso, que tú tienes que hacer una religión Tú si tú eres cristiana es porque tan bautizado Solamente con esa mierda tan hecho ya de una religión Yo solamente te hablo en mi letra, pa' que lo entiendas Cuando yo gasto los bolis todas las noches antes de irme a la cama Tú no sabes como yo me llamo, ni la primera letra de la peseta Sabes decirle, solamente te rapeo pa' que lo entiendas mejor Solamente soy el primero en llegar temprano al trabajo y tú el último Yo solamente me comprometo a cuidar la vida Yo solamente me comprometo a cuidar la vida Yo solamente me comprometo a cuidar la vida y a no ver desgracias Yo solamente, solamente Yo voy a tu barrio y en ese círculo te mato Yo solamente me comprometo a cuidar la vida y a no ver desgracias Comprometo a ser mejor que tú con esto, con todo esto Adiós 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 Adiós